Buenos días y como siempre gracias por estar en esta convocatoria de prensa que hacemos desde Izquierda Unida, en que como veis me acompaña Miquel Ángel Bustamante que es diputado en el Congreso y que atiende los temas de Córdoba en el sentido de que Izquierda Unida quiere poner en Madrid los problemas que tiene esta ciudad y que tiene esta provincia. Uno de ellos, como tantos que tenemos, pero uno de ellos que ya, bueno, pues por su importancia y por lo que nos estamos jugando que son la vida de las personas en esta salida 403 de la A4, bueno, pues empieza ya a ser absolutamente impresentable que el gobierno no le dé una salida digna a esta parte de la ciudad y una salida y a la misma vez también una entrada. Nosotros muchas veces nos preguntamos qué tiene que pasar en este tramo de la carretera, qué tiene que pasar para que, bueno, pues para que se arregle la misma, ¿no? Ha habido accidentes de todo tipo, bueno, como sabéis muchísimas víctimas ya en este tramo de la carretera, muchísimos accidentes y desde el junio pasado, desde el julio pasado que se licitaron la obra y que Antonio Sán, el delegado del gobierno en Andalucía, dijo que, bueno, pues que estaba prácticamente resuelto y que se iba a adjudicar después del verano, hasta hoy no tenemos absolutamente nada, además con la problemática de no saber los presupuestos generales del Estado en qué situación van a quedar, ¿no? Por lo tanto, la realidad desde julio pasado y después que hace dos meses se adjudicó la obra es que no tenemos nada, además con un presupuesto irrisorio que son 100.000 euros, que eso sigue siendo más, bueno, pues más de lo mismo del Partido Popular con la ciudad de Córdoba y con la provincia de Córdoba, que es seguir riéndose de todos los cordobeses y de todas las cordobesas. En Córdoba no hay ningún tipo de inversión, porque claro, nosotros no entendemos como inversión y rechazamos como inversión la ampliación del cabril, que nos parece una barbaridad y nos parece seguir castigando medioambientalmente nuestra provincia o el famoso bypass que va a dejar Córdoba sin parada de algunos aves y de algunos trenes y esa conexión de Sevilla-Córdoba, que aunque aparezca como inversión en la provincia de Córdoba, de luego son inversiones que no interesan a la provincia de Córdoba para nada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, que ni siquiera se trabaje y se corrija el enorme error que se cometió en la construcción de esta salida y entrada de la autovía del A4, bueno, pues nos parece que a ella, bueno, pues llegar a una situación del gobierno de España con la ciudad y con la provincia de Córdoba que es absolutamente insoportable. Y desde Izquierda Unida, bueno, eso, pues hacer un llamamiento a la delegación del gobierno, hacer un llamamiento al Partido Popular de que, bueno, pues que inviertan en Córdoba y que dejen de jugar con las vidas de los cordobeses, de las cordobeses, bueno, y de todos los que pasan por ahí, porque por ahí, como sabéis, todos los días pasan miles y miles de vehículos que, bueno, no son solo de Córdoba, ¿no? Especialmente en Córdoba porque es una salida y una entrada de Córdoba. Miguel Ángel os cuenta, bueno, un poco también el trabajo que han estado haciendo en el Congreso y ahora atendemos vuestras preguntas. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí presentes. Nosotros de Izquierda Unida entendemos que es una inversión que es prioritaria para Córdoba, lo decía nuestro compañero Pedro. El tráfico que hay en esta zona es muy grande, hay accidentes y hay incluso víctimas mortales. Por lo tanto, tiene que ser prioridad absoluta del gobierno solucionar la salida de la A4 en Córdoba. Se junta el tráfico que va al hospital, que va a los polígonos, que va a Sevilla, que va a Granada y, por lo tanto, fundamenta una inversión que, además, va con retraso. Ellos en el 2017 aprobaron en los presupuestos generales del Estado un inicio de obra con 100.000 millones de euros, se calcula que en el año 2018 se iban a aprobar los 900 millones y, por tanto, va con atraso porque la obra todavía no está iniciando, en 2017, pero además tenemos el problema de la incertidumbre respecto a los presupuestos de 2018 que, en caso de prorrogarse, no contemplarían la hipotética inversión que el gobierno preveía para 2018. Por tanto, nosotros decimos al gobierno del Partido Popular que, si no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, que dimita la actividad en el Congreso y en el conjunto del país, está parada como consecuencia de un gobierno que no tiene alianza suficiente para sacar inversiones adelante y que tampoco quiere invertir. Recordad que Córdoba es una de las últimas provincias de inversión por habitante y, además, como decía Pedro, inversiones que, precisamente, no benefician a los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba. Y un Partido Socialista que no da el paso de echar a Rajoy. Nosotros hemos planteado a echar a Rajoy que le planteamos una moción de censura. Pensamos que este gobierno, que es el gobierno del partido con más casos de corrupción en España y que es un gobierno que ha aplicado políticas antisociales, política contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, política contra los servicios públicos, tiene que ir fuera, los números dan, pero el Partido Socialista tampoco da el paso adelante de echar al gobierno de Rajoy y permanece la inactividad que actualmente caracteriza a nuestro país. En ese sentido, deciros que presentamos una enmienda que fue rechazada, evidentemente, por el bloque PP Ciudadanos, para que todo el monto de la obra fuese los presupuestos del año 2017. Nosotros planteamos una enmienda para que el conjunto del proyecto, el millón de euros, fueran los presupuestos de 2017 y quedó rechazada. En ese sentido, seguiremos peleando. Estamos al servicio de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Córdoba y vamos a seguir peleando para que haya inversión y para que desde el Ministerio de Fomento se solucione este problema, que ya decimos que es prioritario porque ha costado vidas humanas y, por tanto, es fundamental y es prioritario frente a otros proyectos que son también necesarios y fundamentales para la ciudad, pero que en este caso es muy urgente porque estamos jugando con la vida de las personas. ¿Alguna pregunta si tenéis? ¿Os planteéis de Izquierda Unida algún otro tipo de medida? Sí, nosotros, en primer lugar, tenemos que ver cuando el ministro presenta el borrado de los presupuestos, a partir de que se presente el borrado de los presupuestos, si no incorpora, pues tendremos que plantear enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado. Desde el Ayuntamiento de Córdoba, los compañeros y compañeras van a seguir reivindicando para la ciudad esta obra tan necesaria y estaremos también en la calle como hoy reivindicando las movilizaciones y en todos los frentes donde podemos estar las instituciones dando la batalla y también con los vecinos y vecinas y con el pueblo de Córdoba empujando para que esta obra se inicie y se culmine lo más pronto posible. Y ya os digo, si este Gobierno no es capaz de sacar unos presupuestos generales del Estado, lo que tendría que hacer es dimitir y convocar elecciones y apelar también al Partido Socialista y recordar que la correlación de fuerzas no es favorable en este momento al Partido Popular y que por parte de Izquierda Unida y por parte del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos tendemos nuestra mano para echar a Rajoy del Gobierno y para que haya un Gobierno en España que invierta, que invierta en obras, que invierta en servicios públicos y que atiende las necesidades de los españoles y las españolas, que son el empleo de calidad, la inversión en servicios públicos y cambiar nuestro modelo productivo para que el Estado invierta y sea motor también de la economía. Esta mañana se ha publicado el EGOPAC una encuesta normal, si anda al rumbo. No sé qué valoración hace Izquierda Unida de esa encuesta. Sí, gracias. Nosotros entendemos que las encuestas son estados de ánimo, coyunturales, que no son definitivas, pero lo que sí muestra el EGOPAC es que nuestra fuerza política Izquierda Unida es una fuerza que tiene raigo, que tiene organización y que conecta con las preocupaciones de los andaluzes andaluzas en el sentido de que esta copa muestra una clara subida de Izquierda Unida. En ese sentido, nuestra apuesta es por la unidad popular, es por la confluencia. El miércoles estaremos, el 28 de febrero, en la calle luchando, para entrar bajo techo y dignidad por una Andalucía que cambie su modelo productivo y apostamos por confluir con más sectores de la izquierda, con movimientos organizados, con movimientos sociales, pero desde un punto de partida de fuerza y de implantación de nuestra organización, que evidentemente tiene que jugar un papel muy importante, muy importante y al mismo nivel que otros actores, sin ser más, pero tampoco sin ser menos, en este proceso de confluencia y de unidad para cambiar Andalucía. Andalucía, frente a la gestión que está haciendo el Partido Socialista, no puede quedar en manos de la derecha del bloque PP y Ciudadanos y, por tanto, tiene que haber una salida, una alternativa por la izquierda, donde estará Izquierda Unida con otros sujetos de nuestra comunidad, pero en un plano de igualdad y en un plano de fuerza, como corresponde a una fuerza política que está vertebrada en el conjunto Andalucía, que tiene alcaldía y que tiene cargos públicos, realizando una gran labor en las instituciones y demostrando donde estamos gobernando, que otra forma de hacer política es posible. Gracias.